El lugar exacto donde el Capitán Francisco de Ibarra fundó la Villa de Durango. Desde su fundación, un día como hoy, pero de 1563, Durango no sólo ha sido un lugar en el mapa, también es un destino para aquellas personas que se atreven a soñar y a trabajar por un futuro mejor. Personas de otras tierras, de otras regiones de México y del mundo, que han elegido a esta ciudad como su hogar por simbolizar la esperanza, la prosperidad y el desarrollo. Igual que miles de personas como ustedes, quienes tuvieron la dicha de haber nacido en esta ciudad, contribuyendo con esfuerzo, dedicación y mucho amor a perseverar el institucionalismo, los valores democráticos, las tradiciones y la cultura de Durango. De ahí, que no importe si ustedes nacieron aquí o si nosotros llegamos buscando nuevas oportunidades. Aquí todas y todos somos duranguenses, aquí todas y todos compartimos la misma responsabilidad de abogar por el desarrollo y el bienestar de nuestra querida ciudad de Durango. Durante 461 años, el verdadero valor de Durango ha radicado en el valor de nuestra gente, en su gente valiente, en su gente trabajadora, honrada, servicial, hospitalaria y cálida. Somos el corazón y el alma de nuestra tierra y quienes le damos un significado profundo a la palabra de Durango. Somos quienes construimos su legado y somos quienes dictamos el rumbo de nuestra ciudad y la trayectoria de nuestro Estado. Hoy quiero rendir homenaje a las heroínas y héroes anónimos que honran el legado de nuestros fundadores.